Hola, amigos de Desayunos Informales. Bueno, estamos en plenas vacaciones de julio. Hemos hablado en los últimos días sobre la cantidad de uruguayos que se van para el exterior. Hablemos ahora de lo que ocurre en nuestro país, Nico. Sí, porque el sector de turismo intenta comenzar la recuperación luego de los profundos perjuicios que le ha generado la pandemia a todo el sector. La bajas en los contagios diarios de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas provocaron que el gobierno, por ejemplo, reabra el corredor termal, que es uno de los destinos por excelencia en las vacaciones de julio. Vamos a hablar sobre cuáles son las perspectivas para lo que queda del año y en qué medida la poca oferta que hay de viajes hacia el exterior logra de alguna manera enmendar los perjuicios que ha sufrido el sector del turismo interno. Estamos en contacto con Marina Cantera, que es presidenta de la Cámara de Turismo. ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, bienvenida. Marina, primero para empezar... Gracias. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha sucedido hasta ahora con las vacaciones de julio? Bueno, como ustedes saben, estas vacaciones tienen algunos destinos que son más fuertes, obviamente en el turismo de invierno, como pueden ser las termas, como puede ser Polonia, otros destinos que no son tan fuertes, pero que han ido recibiendo, como ustedes recién bien comentaban, un movimiento moderado. Lamentablemente estos días no nos ha ayudado demasiado el clima, pero creemos que hay, digamos, interés, intención y que hay movimiento en todos los destinos muy moderado. En algunos más magro, como puede ser en los departamentos de Rocha, Canelones, Maldonado, que son departamentos que están asociados siempre más a otro tipo de turismo, más de sol y playa, pero que tienen una buena oferta, ahora también en el invierno, pero sin duda los departamentos que están, digamos, liderando un poco las preferencias, como les decía, es Polonia y las termas. ¿Se espera una mejor temporada de invierno, digamos, de vacaciones, en comparación con la del año pasado, donde había quizás más incertidumbre sobre la pandemia, pese a que estábamos en una situación mucho más favorable a nivel sanitario? Bueno, en ese sentido creo que no hay grandes diferencias por ahora, digamos. No tenemos o por lo menos no estamos registrando, digamos, con lo que nos están pasando los destinos, grandes diferencias. Sí hay en el sector, obviamente, una esperanza, digamos, mirando más allá, pero por ahora, digamos, el movimiento que hay, sobre todo en estos destinos que les comentaba, es bastante poco, digamos. El turismo en espacios de naturaleza, obviamente en el invierno también, es uno de los destinos que la gente más está buscando, sobre todo en estos momentos, buscando salir con las burbujas. Hay que ver que, bueno, que también dentro de los destinos, los aforos son temas, es un tema importante. Cuando hablamos a veces de porcentajes, hay que mirar que los porcentajes están de ocupación, o eso están dentro de lo que tiene que ver con la hotelería, o los distintos servicios que están abiertos, que no son todos, pero que en muchos destinos es un nivel importante el que está abierto, pero que además eso cuenta con aforos, ¿no? Entonces, también hay, por ejemplo, nos decían de las termas, estos días habían estado con un 70% del aforo, o sea, que la ocupación o el movimiento, digamos, que se ve en termas es muy bueno. En Colonia también reportan que el fin de semana también fue bueno el movimiento y en la semana ahora están dentro de los aforos y de los hoteles y la hotelería que está abierta, digamos, en un 50 y pico, casi 60%, o sea, que hay buen movimiento en algunos destinos y en otros un poco más magro, pero lo que sí se ve es que la gente ha salido, digamos, ha intentado salir. Marina, ¿y cómo se viene preparando el sector, digamos? O sea, ustedes desde la Cámara están exhortando a todos los operadores turísticos a que, bueno, cuiden bien los protocolos, se preparen, cuiden los aforos. En ese sentido, ¿cómo se ha preparado todo el personal, digamos? ¿Han tenido alguna capacitación específica para hacer frente a esta situación? Sí, sin duda. Desde el año pasado se viene trabajando en todo lo que tiene que ver con aforos, con protocolos. Se dictaron unas capacitaciones específicas del tema protocolos y ahora además se está certificando en eso a través de Iñofop con todo lo que tiene que ver con el protocolo sanitario. O sea, el sector ha hecho un esfuerzo enorme en ese sentido. Hay muchísima responsabilidad de todo el sector en cuanto al tema de los protocolos. Creo que eso ha sido una distinción en este año de trabajo. Para adelante está claro que eso es uno de los temas que nos conmina a seguir trabajando juntos. Esto, obviamente, recién está como empezando a visualizarse y una salida, digamos, para el sector y creo que todos tenemos muy claro, digamos, que en la situación sanitaria, en cómo nosotros trabajemos juntos para llevar adelante este tema, es la forma, digamos, que tenemos de salir. Creo que estamos todos en el sector turístico tratando de ayudar, de dar una mano, de impulsar la vacunación. Es muy importante para el sector, digamos, la situación sanitaria como para que nosotros sigamos, digamos, comprometidos con el tema. ¿Y las costumbres del que sale a pasear cambiaron? ¿Van a, por ejemplo, la relación entre gente que va a hoteles y gente que busca alquilar un apartamento, una casa, por su cuenta ha cambiado o se mantiene como era antes? Desde el año pasado hemos estado comentando un poco eso, de que se ve un poco más de, sobre todo, lo que tiene que ver con cabañas o lugares donde la gente pueda estar como un poco más resguardada en su burbuja. también se ha visto un poco el tema de alquiler de casas, pero a veces es un poco difícil poder tener números de esto porque mucho de esto pasa en el sector informal, entonces a veces ahí nos queda a nosotros un poco desdibujado este tema, ¿no? Pero sin duda creo que hemos visto que los uruguayos en general todos tratan de cuidarse y hay un interés de todos sí en salir a hacer turismo, pero también en cuidar su salud, la de su familia y la de todos, digamos, en el lugar a donde uno va. Así que en ese sentido creo que hay bastante interés, digamos, en eso, ¿no? Otra cosa que vimos en estos días es que hay mucho interés en el tema de piscinas climatizadas, ese tipo de servicios, digamos, que nos permiten como disfrutar un poco más en esta época de invierno también. Perdón, Marina, te quería consultar teniendo en cuenta bueno, estas bajas despacito que estamos teniendo en los contagios, todos los efectos de la vacunación, ¿ya empezaron a pensar de alguna forma en la próxima temporada de verano o esto es paso a paso y vacación a vacación, digamos? Bueno, creo que, a ver, sin duda que nosotros siempre estamos tratando de mirar hacia adelante en la cámara, ¿no? Ya ayer tuvimos reunión de directiva y en la de hace 15 días también, obviamente las distintas temporadas, como decimos siempre, ¿no? El país tiene distintos tipos de turismo con distintas temporadas, esta temporada es la temporada fuerte para algunos destinos, la temporada de primavera también va a ser una temporada fuerte para algunos destinos y la de verano para otros, ¿no? Sin duda que la mayoría de los turistas se concentran, sobre todo si pensamos en los que vienen de fuera de fronteras, argentinos, brasileños, que son nuestra mayoría de turistas, en verano, eso está claro, ¿no? Y así nosotros nos tenemos que ir preparando, o sea, nosotros ya empezamos en la Cámara a trabajar con los distintos sectores, con los distintos referentes para ir, bueno, planificando cuáles son las estrategias que podemos ir llevando adelante desde el sector privado, también aquellas ideas, sugerencias, propuestas hacia el sector público para trabajar en conjunto y bueno, así venimos planificando un poco y llevando adelante esto. Todo este año de pandemia, digamos, que ha sido complejo. Sin duda que vamos a tener que trabajar en impulsar la demanda, ¿no? sobre todo de cara a primavera y verano. Marina Cantera, presidenta de la Cámara de Turismo, muchísimas gracias por estos minutos, mucha suerte para lo que se viene. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias, que pase bien. Gracias. Chao.